The Royalty Vina Records El Rey La Realeza El Rey Tell them candy up Cuerpo sensual Dulce mirada Que me invita a pecar Y yo me dejo llevar No aguanto mas La Realeza Estoy loco por sentir tu cuerpo No te confundas Quisiera pasar el tiempo haciéndote Eh eh Bailándote Eh eh Perreándote Eh eh Quisiera pasar el tiempo haciéndote Eh eh Bailándote Eh eh Perreándote Eh eh Con Con Y amarillo al castillo Inaclaro belleza De pie a cabeza Sentir mi de estresa Lula y tal Que el ritmo le enloquezca Y cuando la noche desaparezca Le doy un beso No te puede llamar No me llames No te crezcas Tu y la cuernita esa Esta noche son mi presa Lo tuyo y lo mío Es un romance disconeca Sin que beso es fresa Tranquila traviesa Quisiera pasar el tiempo haciéndote Eh 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 Bailándote Eh eh Peleándote Eh 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 No te crezcas No te crezcas No te crezcas No te crezcas Un romance E bailándote E eh eh Peleándote E eh eh Rrrricky Haciendo este luce Cuando apagas las luces Vengo a mi perra Para que conmigo acuse I la gana te la dieron Para que auce Yo te tenco cuando puedes enter El que es el conflicto, en tu cuerpo soy adicto Yo te enseño lo que nunca tuve visto Que siquiera yo te sigo y te insisto Que lo juro yo te beso por instinto Que nadie se entrará contra tu y yo Que nadie se entrará contra tu y yo Existe esta atracción Atracción por el tempo Atracción por el tempo Su cuerpo sensual Y esa mirada que te invita a pecar Y te dejas llevar, no aguantas más Quieres sentir su cuerpo Quisieras pasar la noche haciéndole Eh, eh, tocándole Eh, eh, perreándole Eh, eh, eh Sencillo Bailándole Eh, eh, diciéndole Eh, eh, toda la noche Atracción por el tempo Sencillo Rakimi Ken White Rakimi Ken White Yeah Sencillo Y no hace falta más nadie, don Aquí estamos los reyes Yo corro toda la paz Sin confundirte Los reyes del mambo Mambo Kings O el rey Don Omar La realeza Rakimi Ken White No trates de impresionarnos Eso que tú haces te lo inventé yo Rakimi Ken White WELCOME El Reacto Abrique Gracias por ver el video.